bueno, mi gente, no hay más nada, cafecito estilo de antes en una ollita está calientito, 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 calientito vamos a jartarnos de café, mi gente, a mal tiempo, buena cara así se puso el techo, de tanta agua que ha cogido la gotera, ahí le está cayendo un pedazo de moho que tengo que, parece que es una varilla me han cogido tanta agua el techo que está reventando por ahí bolsas de agua en el techo una gotera ahí aquí, me estoy sacando agua desde ayer en un jartito de ahora, miren como está ese cubo lleno de agua de la agua que yo he sacado de este cuarto porque se mojo, miren se filtró todo el agua venga el agua por esa pared parece, o por las ventanas, no sé a mí que es por la pared se inundó todo el cuarto estoy sacando agua desde ayer hasta el baño hasta allá el agua estaba como está aquí cuando estaba soplando todo ese viento está aquí ay, 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 si esta cama no se acabó de dañar también bien si esta cama está casi a la mitad del agua que yo he sacado de este cuarto A mitad está Nada, no se cobre Y ahorita sigue lloviendo Y se vuelve y se llena todo esto aquí de agua Ay, esto no es fácil Nada El peligro que es darse un resbalón Con ese piso mojado Estoy peleando desde ayer con Lía por eso Y total, esta mañana se cayó Se levantó y se fue al baño Y como está oscuro no vio Lo que escuchamos fue el cantazo Pero gracias a Dios no se suena Más que nada se mojó con esa agua fría Aquí estamos mi gente en el puesto de gasolina Son las 4.39 del día lunes Vamos a buscar gasolina para la planta Porque ya mismo oscurece y seguimos sin luz Seguimos y seguimos Por lo menos las carreteras estaban ya limpias Quedan todas las 3 de izquierda Sí, total Y pues nada Estamos como bajos de ánimo Porque el día de hoy ha estado bien Pesado Se volvamos ahorita Bien pesado Bien pesado Bien pesado Bien pesado ¿Papi? ¿Papi potas? ¡Goy tila! ¡Goy tila! ¡Goy tila! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.